Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo Con latina, yo latino, every party to junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo Y seguimos hoy bastante relajados acá en Buenos Días Latino Y seguimos con sol, playa, arena y vamos allá Y chicas, calor Bueno ¿Pero qué canción si te es esa? Una que sonada por allá, una que sonada por allá No, y suena, suena muchísimo Y oye, y ustedes allá no cantaban Eso es título el bambino Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, calienta el sol No, nosotros escuchamos, yo creo que la más internacional La más internacional es cuando calienta el sol Aquí en la playa ¡Woohoo! Te siento tu cuerpo vibrar Hablando de playa, vamos a hablar de protección Sí señor ¿Qué tipo de protección, Pancho? Bueno, mira, mi protección es esta Yo no puedo ir a la playa sin un salario No sabe nada Y bueno, yo soy malo para el agua Para esas destrezas en el agua Debe ser por mi signo de tierra Como buen virgo Pero hay que estar en la playa Cuidadosos con los niños Y llevar siempre un salvavidas Y estar pendiente Está bien el relajo para los representantes Pero siempre ¡Dónde está el niño! Y que ellos lleven un salvavidas Fíjate que en fracciones de segundo Puede pasar cualquier cosa con los niños Esa es tu protección ¿Cuál es la tuya, Gaby? No, mi amor, la mía es el protector solar Pero es muy importante aclararle a la gente Que por ahí hay ciertos estudios Que revelan Que la protección que vemos por allí En algunos productos Que dice que supera los 50 SPF Es mentira Hasta 50 es lo legal Vemos productos que 60 de protección 70, 80 es falso Hasta 50 la protección Entonces, bueno, hay que usarla De repente se mojo en la piscina En la playa Y vuelvas a la aplicar constantemente Para evitar quemaduras Mira, dicen es recomendable Que a los niños Se les ponga el protector Por lo menos 20 minutos antes De entrar al agua Y que se le repita Cada dos horas Porque claro En el entre y sale del agua Se les va saliendo La protección Y para ti Ya vale, espérate Y para ti ¿Cuál es la mejor protección? A ver Sí, pero espérate Tú diste un dato muy importante ¿Cuál? 50, 60, 70 Siempre que usar números enteros Sí Nada de impares El 70 menos uno no No, que 69, que 67 Eso no funciona No, no, no Eso es totalmente descubierto Perfecto El 70 es que protege Ajá, ¿cómo te protege tú? ¿De qué te protege? El 69 no tiene protección ¿Suficiente? No sé No, no Es que no Esa protección no Pues mira ¿Cuál es la tuya? Cuando yo voy a la playa Me pongo este tipo de cosas Ajá Porque realmente para mí Yo necesito estar protegido De muchas cosas Incluyendo de las envidias Ah, ok Por eso te invito a robar Y esto es un protector de envidia Claro Bueno Tiene que ser azul Ay, Gary Por favor Emilio es algo O sea, para evitar la envidia Porque ellos Claro Con razón yo me siento Como que liberado La gente me mira Y no me importan las miradas ¿Viste? Por el collar Es un aleje envidia Es una conasolente azul Que también va conasolente azul Dios mío es un aleje envidia No sabía que es un aleje envidia Claro Pero mira Tú sabes algo Hablando en serio Hay que recomendarle a los padres Y a todas las personas Que entre el periodo de 11 a 5 de la tarde No es bueno exponerse al sol Ya va, ya va ¿Cómo vas a privarte un niño Entre 11 y 5 de la tarde Y si son las mejores horas para bañarse? No Estás equivocado Porque en ese momento El sol está de una manera Donde los rayos entran perpendicularmente Ya va, ya, ya Y está rota la capa del sol Uno se entera de cada cosa cada día Todos los días algo es malo Ahora Yo pasé toda mi vida bañándome Entre 11 y 5 de la tarde Y yo noto que mi piel está así Lozana Sigo duciendo vello Y mi piel no sufrió Sí, está lozana Bueno, pues entonces bañate solamente Los 30 de febrero Yo creo Yo creo un 30 de febrero El convenio de tomar el sol entre 7 y 10 de la mañana Es un buen momento Pero mira, el peor momento es las horas del mediodía 12, 1, 2 Así que mucha precaución En el momento que sea salvavida en la playa He aquí los cuatro protectores Para buenos días latinos No se muevan de ahí porque tenemos que seguir con el programa que sigue Muy bueno Bye, bye Bueno, pues muchísimas gracias muchachos Muy buena la información que nos dieron sobre los protectores solares Y ya saben, entre 11 y 5 de la tarde Nadie se puede bañar Ahora sí, vámonos Lo que está sucediendo en el Festival de Cines de Gasparilla Que va a estar desde el 29 de marzo Así que usted tiene que aprovechar Vamos a verlo todo Adelante Después de trabajar muchísimos años en él Ahora es la presidenta Este es el primer año que tiene como presidenta Yo quiero saber cuáles son las expectativas Que ella tiene este año con este festival Tú sabes, es mucho trabajo coordinar un festival Un evento como este Y hemos trabajado en esto tanto tiempo Y ahora estar en un nuevo local Esperamos más personas este año que nunca Tenemos muchos estrenos y películas que en años anteriores Y estamos muy emocionados del apoyo de la comunidad de Tampa hoy día Ha sido realmente impresionante Y esperamos que los próximos días sea mucho mejor Tampa es bien chévere Cuando llegué un amigo me preguntó si había visitado Tampa anteriormente Y yo le dije que sí Pero no Quizás No me podía acordar Empecé a manejar y me di cuenta que no Nunca había estado en Tampa Pero me encanta Fui a correr por el malecón Y es bello Es una película de una peligrosa situación de dos hombres en un barco en un lago en Michigan Para un todo día La ciudad de Tampa siempre ha apoyado y patrocinado este festival Cada año ha crecido y mejorado Se ha convertido en un gran festival de cine Señores seguimos disfrutando de lo que es el Gasparella Film Festival Así que no se lo pueden perder Y tienen que venir aquí a la ciudad de Tampa A disfrutar de todas estas películas que están muy buenas Si miramos a Tom Waits Jackson Brown Bruce Springsteen Tom Petty Carlos es definitivamente parte de un grupo Es que está basado en esa verdad Si puedes estar en algún lugar y cantar una de sus canciones Y todos saben las palabras Yo realmente creo que los americanos que miran a Carlos Varela Están viendo a ellos mismos Me encanta esa canción Es parte de su propiedad como escritor Y es parte de su generosidad como un hombre Como un figura ¿Sabes? Al fin se hace justicia, ¿no? Este hombre es un gran artista Es una persona que va a pasar la posteridad En la música cubana En la historia de la música cubana Él estuvo prohibido muchos años aquí Y todo ese tiempo de silencio A ti te hace pensar Qué es lo importante De lo que se pueda decir Cuando a ti te someten a un silencio muy grande Todo lo que se vivió A todo lo que sobrevivimos De alguna manera más De saber realmente quién eres Y darlo a conocer La gente Lo eligió Si you start reading latinoamerican history With the United States' involvement You come face to face With one's feelings of responsibility For what one's government has done In the name of one's freedom A lot of the problems Between Cuba And the U.S. You could say a lot of it Is lost in translation You have to get over your guilt The one thing cubans really have in common Whether they're from the right or the left Is that they have this burning desire for freedom Yo te di mi ilusión Mi niñez, mi país y mi corazón Yo te di mi pasión Y la suerte perdida de una generación Y a cambio solo me diste un mundo Lleno de escenarios y payasos topos Para descubrir Que solo al final Somos más que un telón de fondo Tu telón de fondo ¿Sabes? Me gustó Chris Moley Que por lo menos hizo un esfuerzo para hablar español Y sabes que me dije Mario XI Que él mismo se le presentó a ella Parece que quedó fascinado con la belleza de Mario XI Se enamoró de Mario XI Y dijo, hola, yo soy Chris Moley Sí, exacto, el actor Be careful because she's married Exactamente, pero sabe que Mario XI está ahí No te pases Y está ahí de plásemo Porque ella es actriz y está en su mundo Y bueno, este último segmento que vimos Es de la película que presentamos al principio El programa en BDL En Buenos Días Latino Que se llama El Poeta de la Habana Que esta noche se presenta a las 6 y 45 Y entonces esto Yo voy a estar allá Voy a cubrir la película Va a estar Carlos Varel allí Vamos a tratar de entrevistarlo Me ha de tratar de entrevistarlo Sí, él es un cantante muy controvertido Porque fue vetado en Cuba por mucho tiempo Por los mensajes de una letra sutil Donde dice muchas cosas Que el gobierno no le conviene que se sepan Pero cuando él canta Tú dejas a la juventud Y a las personas que están escuchando Como lo ovacionan Cada vez que viene una frase especial O viene algo dentro de la letra De la canción Están abios de expresarse Quieren hablar Como dijo esto Uno de los que está participando En el documental No importa si eres de derecha o de izquierda El pueblo cubano está ansioso de libertad Y eso es lo que refleja la música La música de Carlos Varel Sí, señor Dejámonos 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 Ok Vámonos A una Pero el tema del día De hoy ¿Sabes? El tema del día Vamos al tema del día Y regresamos con él Esto ¿Cuál es el tema del día? Si tú dejarías a tu persona Si engorda a tu pareja Si dejarías a tu pareja Pues si está gordo Pues ya está Yo no dejaría a mi pareja Si engordara Eso no Si está contigo Depende Si se pone como un hipopótamo Depende O sea Hay gordos Y hay gordos O sea Una cosa así ¿Qué te pasa? Mira que también está gordo Ahí Venga, vámonos a la paz Venimos hablando de eso Ya venimos Está gordo Está engordando Y mira que bien se ve De luna viene Comienza Y ya estamos al aire Tú sabes Al aire Y no lo cambien No Suena los días latinos El show número uno Ya va a empezar